Señores, tenemos información de última hora sobre lo que sucede en Venezuela. Nicolás Maduro envía señales a Washington de una tentativa renuncia. Sí, inició un juego. Es una estrategia de los Estados Unidos que desde hace rato han montado y es por ello que muchas personas en Washington, muchos altos funcionarios, estarían conversando con algunos allegados al régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos está revisando las sanciones a Venezuela, así lo ha dicho un funcionario de Biden. ¿Pero acaso Maduro ha tomado algunas medidas concilatorias? Sí hay conversaciones de parte del régimen de Maduro y algunos demócratas, las principales figuras estadounidenses, estarían actuando como intermediarios entre allegados al régimen y la administración de Biden, mientras revisan la política y todo lo que van a hacer en contra del régimen de Nicolás Maduro. En las últimas tres semanas, Nicolás Maduro aceptó la ayuda alimentaria internacional que había rechazado durante mucho tiempo y también trasladó a seis ejecutivos de Sitgo a prisión a arresto domiciliario y también agregó a dos figuras de la oposición al Consejo Electoral. Pero todo eso ha sido cuestionado por los Estados Unidos porque no parece ser suficiente. Esos pasos no se dieron de forma coordinada con Washington. Fue una especie de acción de Nicolás Maduro que intenta disuadirlos, pero aún falta mucho para eso. Las figuras estadounidenses con buen acceso a la administración de Joe Biden están hablando con los allegados de Nicolás Maduro y su círculo íntimo. Entre ellos se encuentra el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, Gregory Mix. La postura pública de la administración de Joe Biden sigue siendo rechazar a Nicolás Maduro, apoyar a Juan Guaidó como líder de la oposición y como presidente legítimo del país. Un funcionario de la administración de Joe Biden dijo que Estados Unidos está llevando a cabo un procedimiento que estudia una rendición del dictador bajo unos términos que no van a salir a la luz pública. Se hará ver como si fuese una especie de renuncia voluntaria. Esa es la idea. Pero muchas cosas pueden pasar. Es por ello que incluso se está creando una mesa de conversación con Rusia para darle el crédito posiblemente a Vladimir Putin como una alternativa para que Maduro no sea visto como si hubiera sido doblado por los Estados Unidos porque esa sería una de las condiciones. Se tratan de negociaciones para su salida, pero también para que no sea perseguido ni que sea responsable por los crímenes que ha cometido. Y otra serie de condiciones que ponen a Nicolás Maduro como si estuviera cediendo su lugar para unas elecciones en donde su partido para él sería el ganador. Y con la oposición dividida eso podría ser una realidad. Y a eso es que apuestan. Recordemos que el asunto es que Estados Unidos quiere que se den elecciones nuevas. Sin Maduro. No importa quién gane. Eso significa que con elecciones libres y con líderes como observadores se podría rescatar la democracia. Eso no importa si gana el PSUV. Estarán vigilándolos igual de manera simultánea y durante toda su gestión si ganara alguien del oficialismo. Pero lo que se quiere es que se hagan elecciones porque eso sería también una ganancia para la democracia. ¿Por qué? Porque es cierto que la oposición está muy dividida y que por cuestiones matemáticas podría ganar de manera muy fácil el PSUV si toda la oposición se tira a candidato presidencial. Pero de todas formas si ganara el PSUV van a estar bajo observación internacional, no es bajo el régimen de Maduro, no es bajo el régimen cubano. Y entonces ya hay esperanza porque en ese momento incluso, como lo había dicho Elliot Abram y John Bolton en su momento en la administración de Donald Trump, lo que se requiere es el procedimiento y que Maduro salga de allí. Y recordemos que hay muchos chavistas que están a favor de eso. La gran mayoría. Muchos son jóvenes que tienen aspiraciones políticas. Porque la idea no es reemplazar a Maduro, sino reemplazarlo con una democracia. Las democracias no son perfectas. Y si el PSUV gana en democracia, también será un paso positivo para la región. La oposición es por ello que debe unirse de forma obligada si quieren tener una oportunidad. La revisión de la política hacia Venezuela está examinándose, sobre todo las sanciones, para asegurarse de que estén en línea con los objetivos y esperando ver pasos concretos de Nicolás Maduro. Recordemos que aquí no veremos a Nicolás Maduro firmando algo con Joe Biden. Se requiere que el régimen de Maduro hable con la oposición para establecer las elecciones libres y justas. Y es por eso que, por supuesto, que también hay amenazas y presión, tanto militar como de mayores sanciones. Por eso que Juan Guaidó, como lo habíamos dicho, tenía que dar una señal de que Washington le había avisado que era el momento de presionar. Y ahora lo ha hecho. Juan Guaidó ha presentado, básicamente, un plan de negociación como para que no digan que no lo ha presentado para el régimen de Nicolás Maduro. Y ellos deberán contestar. Eso forma parte de la presión que está dando Washington. Es como si Washington se lo estuviera solicitando a ellos, pero lo hacen a través de Juan Guaidó, que es la oposición. Respecto a los contactos con estadounidenses, un funcionario del Departamento de Estado agregó que lo están observando muy de cerca y que estos son pasos importantes, pero que no se van a dejar engañar por si quieren alargar su poder, porque encima de eso van a tener que responder en pocos días. Aquí vemos una especie de una fallada que es Juan Guaidó solicitando esto, pero es Washington quien está esperando la respuesta. La administración de Joe Biden debe enviar también señales claras a Caracas para que sepan lo que se espera del régimen y no que con algunas señales un poco débiles busquen realizar algún acuerdo con los Estados Unidos. Ya se sabe que el diálogo no es una opción si este diálogo está conformándose para alargar el poder de Nicolás Maduro y Miraflores, porque se sabe que los dictadores generalmente no aceptan este tipo de tratos, sino lo que hacen es que alargan lo más que puedan. Eso es un día a la vez. Solamente se concentra en que Nicolás Maduro se mantenga en el Palacio de Miraflores una vez. Pero recordemos que hay una dirección internacional que es la que va a tomar Estados Unidos del hemisferio y la Unión Europea. Y Nicolás Maduro lo sabe. Es exactamente ir a la salida de Nicolás Maduro para elecciones democráticas presidenciales para este año en Venezuela. Nicolás Maduro lo sabe y por eso intenta negociar alguna salida sin responsabilidad por los crímenes y sin persecuciones. Eso sería algo complicado, pero no sería imposible. Eso sí, si Nicolás Maduro escapa y se mantiene en silencio y sale de Venezuela y se mantiene tranquilo, tiene más esperanza. Pero si sigue activo o si sigue tratando de viajar o hacer otro tipo de cosas inadecuadas, lo van a detener sin importar el trato que se haya hecho. Los funcionarios de Estados Unidos han estado en contacto regular con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. ¿Por qué? Porque estos dos sujetos podrían ser parte fundamental de una transición en un nuevo gobierno. Así es, señores. Estos, a pesar de que son leales a Nicolás Maduro, ellos también saben que todo esto tiene un límite, ¿verdad? Y el límite ya lo han sobrepasado hace mucho tiempo. Si bien la administración de Joe Biden apoya a Juan Guaidó, ellos están muy bravos por el fracaso que han tenido para derrocar a Maduro en los últimos años y eso los desespera. Y es por ello que buscan no cometer los mismos errores que la administración pasada. Eso incluye no hacer ningún tipo de diálogo ni alargar nada más. Estados Unidos apoya una solución integral y negociada a la crisis de Venezuela que aborde todos los aspectos de las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas. Eso es lo que ellos dicen. Dicen que los propios venezolanos deben decidir sobre el CNE, que son los propios venezolanos que deben negociar con Nicolás Maduro, que Maduro debe sentarse con Juan Guaidó. Todo eso lo dicen como si ellos estuvieran y no fueran parte de ese proceso. Pero sí lo son. Lo que intentan realizar es que las negociaciones no parezcan como quién gana y quién pierde, que al final el que gana es Venezuela y Occidente. Pero por supuesto que Nicolás Maduro podría ser el perdedor en esto. Pero si vemos que él logra una transición junto a Juan Guaidó y todos los países democráticos, él entonces podría estar diciendo que en realidad se está retirando o que está renunciando o que simplemente es hora de que él salga y que mejor que se haga algún tipo de elecciones democráticas en donde el PSUV tiene grandes oportunidades de ganar. Es algo que están balanceando. Y por supuesto de esa manera Nicolás Maduro, por su orgullo y el orgullo del PSUV y el oficialismo, entonces se vería desde otro enfoque. Al final tendrían que perdonarle de todas formas todos los crímenes que ha realizado tanto de la DEA como de la Corte Penal Internacional. ¿Usted qué opina?